Le doy mi salutación Al señor Collado Mena Unido a nuestra región Y a radio y televisión Con conciencia sana y plena He tenido la ocasión He tenido la ocasión Te canta en la tierra mía Gracias a la televisión Que va siendo día por día Producto de la nación Ay, tranquilamente y con calma Tranquilamente y con calma A mi águila querida Quiero ofrecerle una palma Y porque la llevo metida Y en lo profundo del alma Guapa es la presentadora Guapa es la presentadora Que aquí a mi pueblo ha venido Es tan linda y encantadora Se ve que la ha descogido Televisión española Guapa es la presentadora Guapa es la presentadora y quiero evitarlo enojo y por Dios mío te respeta y mírala con buenos ojos que pudiera ser tu nieta ay, que me ataque él no me quejó que me ataque él no me quejó con pintura y sin pintura quiero mirarme en su espejo y cuando veo su hermosura olvido que yo soy viejo